El corregimiento del centro sector rural que ha venido en aumento de casos positivos de coronavirus en los últimos días fue sensibilizado con charlas educativas para prevenir el contagio del virus. Sí, es importante esta labor pedagógica que estamos iniciando en comunas, en corregimientos, para que la comunidad entienda que en este momento la responsabilidad frente al contagio por el COVID-19 es una responsabilidad individual y que cuidándonos cuidamos a nuestras familias y que caras vemos, COVID no sabemos. ¿Qué es el virus? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son sus síntomas? Fueron los temas socializados con la comunidad quienes despecaron dudas e inquietudes sobre el COVID-19. Porque el índice de contagios ha ido aumentando masivamente, o sea, esto nos cogió por sorpresa todo y los hábitos que nosotros teníamos anteriormente pues es muy difícil cambiarlos. Estamos tomando conciencia, estamos tomando responsabilidades, pero es un proceso digamos complicado porque igual hay personas que piensan que esos mitos, esos comentarios de que esto no existe, de que nos están contagiando, eso es real y para sacar esa mentalidad nos hace falta un poquito más de tiempo. 26 casos confirmados de los cuales 15 permanecen activos y aislados en sus viviendas sin síntomas graves es hasta ahora el reporte oficial de las autoridades. Tantos casos, tanto hay bastante recuperados, pero también la facilidad que tiene el virus de transportarse y de nosotros mismos contagiarnos. Día tras día uno lo tiene que ir mejorando. Era agradecerle al equipo profesional de la alcaldía distrital, al equipo de la Secretaría de Salud que hoy nos están acompañando aquí y apoyándonos en este tema. El encuentro permitió a las autoridades socializar con líderes del corregimiento del centro la Estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible PRAS, con las que el distrito fue seleccionado como una de las ciudades del país donde se implementará esta iniciativa con la que se busca aumentar el número de pruebas realizadas, ampliar el rango de rastreo y aislar a los posibles contagios que estén cerca de un caso confirmado para evitar su propagación.